Solo robo a Dios que pueda olvidarte y desearte que seas feliz Aunque el separarme de ti sea el final de este cuento Siento un vacío en mi vida porque ya no volveré a verte Te pienso todos los días sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tú me llenas de encanto en mi vida Pero también de dolor por dentro Porque sé que a tu corazón no pertenezco Motivate, motivate, motivate Lo riebre, sí señor ¡Ja, ja, ja! Los brillantes de la cumbia Siento un vacío en mi vida porque ya no volveré a verte Te pienso todos los días sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor Sé que lo mejor Sé que lo mejor es olvidarte Sé que lo mejor es olvidarte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llenas de encanto en mi vida Pero también de dolor por dentro Porque sé que lo mejor es olvidarte Porque sé que a tu corazón no pertenezco Y también porque sé que te irás a suplamarte Quisiera olvidarte pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Aunque separarme de ti Si aún más de este cuento He tratado de mil formas Y no puedo dominar tus ansias De temerte junto a mí para siempre Tu recuerdo está en mi mente Tu recuerdo está en mi mente Y se va Los billetes y señores Los billetes y señores